Nos vamos hasta el Palacio de la Moneda para establecer contacto con Iván Carro Bajal. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Para contarles que más de una hora de reunión tuvo el Ministro de Justicia, Teodoro Rivera, con la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en el despacho de la Ministra. Una reunión que se da cuando el Ministro Teodoro Rivera ha estado desde principios de esta semana envuelto, ha sido mencionado en el caso de las irregulares acreditaciones de algunas universidades privadas, intercambio de mails con el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, que lo ha tenido en el ojo de la ponémica. Sin embargo, tras esta reunión, Teodoro Rivera, el Ministro de Justicia, descartó que vaya a renunciar. Yo les quiero presentar las declaraciones íntegras que hizo al bajar de esa reunión con Cecilia Pérez, aquí en el Palacio de la Moneda. Que él me llamara, personalmente, yo hubiera tenido, lógicamente, una pronta respuesta. Le podría haber entregado personalmente los antecedentes que comprueban que efectivamente Eugenio Hidia hizo el trabajo. Y podríamos incluso haber tenido a la vista un documento de la Comisión Nacional de Acreditación, donde señalan que Díaz hizo público y transparente la relación que tenía con el Ministerio de Justicia, y además señaló en la Comisión Nacional de Acreditación que se inhabilitaba de votar, ante cualquier circunstancia que pudiera estar involucrado algún interés mío. ¿Estaba entregando más antecedentes a la Ministra? ¿Cómo se ha estado analizando la situación? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién ha sido el motivo de todos los antecedentes? A nosotros, no tengo información de eso. Lo que a nosotros nos ha sorprendido, positivamente, es conocer a través de los medios de comunicación, la existencia de una declaración formulada por la Secretaria de la Comisión Nacional de Acreditación, donde se señala que en algún momento, en una sesión, Eugenio Díaz manifestó, primero, que estaba cortado por el Ministerio de Justicia, y segundo, que se inhabilitaría de votar, e incluso de relatar cualquier proyecto unicitario o instituto profesional o CFT, donde pudiera estar yo involucrado. Quiero señalar que este es un hecho de la mayor trascendencia, porque en definitiva, si él oportunamente hizo reserva de esta situación, la clarificó, la aclaró, quiere decir que en definitiva está claro que no había ninguna situación escondida cuando se produjo su contratación. En definitiva, en la aclaración de Eugenio Silva por el Ministerio de Justicia, está claro que obedeció a un tema interno de mejoría de la Escuela de Gendarmería de Chile. ¿El ministro está consciente que más allá de los obligados, este tema ha puesto en tela del juicio y el sistema nacional de acreditación? ¿Cree que por un tema de probidad sería conducente que usted dé un paso al costado? Yo vuelvo a señalar, primero, los ministros de Estado son ministros de Estado del presidente de la República, yo ejerceré mi cargo con total entereza, dedicación, toda vez que, como sabe, usted estoy aquí, y si estoy acá es porque soy ministro. Ministro, usted reconoce que más allá de si ciertas decisiones fueron legales o estrictamente ajustadas, de hecho, usted en este momento, desde el protagonista, está sometido a un cuadro que se presta para mala interpretación, malentendido, que en el fondo abre un flanco político al gobierno, como ha ocurrido otras veces. Es indudable que la situación actual es una situación que yo hubiese preferido que no se manifestara. Es más, yo también he hecho una crítica, una autocrítica, si hubiera sido mejor, especialmente en el mes de enero, cuando se señala que habrían habido antecedentes que yo en definitiva no tuve a la vista, o no los valoricé adecuadamente, no los valoré adecuadamente, no haber hecho una prórroga del contrato de Eugenio Díaz. Quiero señalar, sin embargo, que en el mes de enero mi preocupación era que iban a llegar alrededor de 1.200 gendarmes a la escuela de gendarmería, a partir del mes de marzo y abril, y no teníamos los planes y programas de estudio listos para hacer el cambio que queríamos hacer. Por tanto, yo prioricé una necesidad del servicio, impostergable, que era fundamental para introducir el concepto de derechos humanos y la modernización en gendarmería, ante quizás una mayor seguridad de mi barco. Ministro, ha hablado con el presidente que le ha dicho hoy día a los pochanos en la entrevista en la mañana que le había entregado ciertas recomendaciones, que cómo estaba de ánimo. Yo estuve anoche en la Casa del Presidente, fue una cena de camaradería muy interesante, donde, lógicamente, cuando uno llega a la casa de alguien, lo saluda y conversa. Le agradezco mucho. Yo, ustedes saben que nunca revelo lo que yo converso con el presidente. ¿Están impuestos a soportar un proceso que probablemente sea en adelante, donde usted, en una de esas, pueda ser sometido a interpelación, a todos estos recursos que hemos visto? Yo ayer, en una señal de transparencia y de confianza de mi posición, hablé con el diputado Gabriel Silver, que le había presentado un requerimiento o una solicitud para que se le enviara antecedentes. Hablé con él en la mañana y le señalé que estaba dispuesto a entregar los antecedentes. Y para sorpresa de todo el mundo, y también del diputado Silver, yo viajé a Valparaíso con todos los antecedentes que demuestran que, primero, hiciste un contrato, este contrato es un contrato legal, que el señor Díaz hizo el trabajo, que hay antecedentes, testimonios escritos, donde, en definitiva, lo hizo, que tuvo una oficina en Gendarmería de Chile, tuvo estacionamiento en Gendarmería de Chile, que, en definitiva, además, este trabajo condujo algunas mejoras con la participación de terceros, y se lo entregué ayer a él, no es que esperara 30 días para realizar los antecedentes, sino que inmediatamente. Y yo le vuelvo a decir a ustedes lo mismo que he señalado ayer, si alguna comisión de la Cámara de Diputados solicita mi comparecencia con ministro de Estado, en temas de ministro de Estado, yo, lógicamente, es lo que voy a hacer. Corriendo. ¿Siente usted, ministro, que esto se está manipulando políticamente en su contra? A ver, cuando existe un documento que sale ahora a la luz pública, que significa para mí un vuelco en la imputación que se me realizaba, en términos que yo haya contratado a Eugenio Silva para tener un favor personal, y aparece un documento hoy día de un organismo como la CNA, que ellos sabían que existía, y que ese documento dice que, en definitiva, si Eugenio Díaz dejó testimonio claro, manifiesto, que trabajaba por el ministerio y que no iba a votar, y ese documento no se da a conocer, yo considero que, a lo menos, hay mala fe. Ministro, ¿qué le parece la decisión de la Fiscalía de investigar su gestión mientras era rector de la Universidad Autónoma? Yo no tengo conocimiento de eso. No ha sido notificado el fiscal Gajardo pidió los antecedentes de 2005 hasta su último día de trabajo. Todas las universidades que fueron nombradas, y por tanto yo le quiero precisar a usted que no se refiere a mi persona, se refiere a las actividades de las universidades que fueron nombradas por un informe de la Cámara de Diputados, son siete o nueve universidades, y yo le pediría a usted y a su medio que precise esta circunstancia y no personalice la afirmación. Le estoy diciendo una afirmación que hizo recién el fiscal Gajardo, diciendo que se va a investigar puntualmente a la Universidad Autónoma su gestión financiera mientras usted era rector. Vuelvo a señalarles, esa información no la tengo, y lo que yo entiendo es que todas las universidades que fueron nombradas en un informe de la Cámara de Diputados, fueron objeto de requerimiento antecedentes. Ministro, para cerrar el círculo, usted no renuncia, no ha pensado ni siquiera en renunciar, ¿cuenta con la valoración del presidente con la confianza? Los ministros de Estado cuentan con la confianza del presidente mientras sean ministros de Estado. Y yo soy, diría, ministro de Estado. ¿Usted ha evaluado? ¿Quiere seguir siendo ministro de Estado? A ver, si usted me dice, yo en lo personal, no, jamás. Siendo tajante el ministro Teodoro Rivera, el ministro de Justicia, no ha pensado en renunciar, cuenta con la confianza del presidente, es lo que dijo en el patio de los naranjos de la moneda tras reunirse más de una hora con la vocera Cecilia Pérez. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones íntegras para que pudiéramos compartirlas con quienes nos acompañan aquí en CNN Chile, precisamente del ministro de Justicia. Así que muchas gracias, Iván, que estés bien. Hasta pronto.